Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo mi opinión de uno de los mejores animes de esta temporada a mi parecer, pero que lamentablemente fue muy infravalorado. Si desean ver mi opinión de ciertos capítulos a los que les hice videos, les dejaré en las tarjetas de arriba una lista de reproducción. Antes de comenzar les recuerdo que estos videos son a base de mi opinión, que es una más como la de ustedes, por lo que es muy posible que no coincidan conmigo. Es por eso que les invito a dejar su opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Dicho esto comencemos. La 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 la. El primer capítulo, es decir el inicio o la premisa del anime, es bastante típica de muchos animes de este género. A mi no me importaba porque sabía de que iba, pero no imaginé que sería aún mejor. El poner a prueba la amistad junto a la personalidad de los personajes da juego a mucha variedad de escenarios y juegos. Con todo esto y el buen Grimer capítulo que tuvo, el anime tenía un potencial gigantesco. Por lo que a pesar de que el inicio es bastante típico, a los minutos mejora cada vez más Ya hablaré de los malos personajes, los del grupo C me gustaron más de lo que pensé No todos claramente, pero en equipos son increíbles Además de que sus personalidades al menos de estos dos me gustó bastante E hizo que el tercer juego sea mejor que los demás Los mejores personajes para mí son Yuichi y Tenji El primero ya que es muy interesante desde el inicio Sus momentos, sus planes, sus pensamientos, la forma en que hace las cosas Me parece lo mejor Tenji me parece que tuvo un buen plan pero se desespera fácilmente Y no es capaz de ver más allá Es por eso que su traición no pudo seguir Pero aún así trataron de que el personaje no muriera y le dieron otro objetivo Además de que se redimió un poco al sufrir de esa manera por más de una semana sin comida ni agua Realmente impresionante lo que hizo Los juegos son bastante buenos y son específicamente para romper amistades Ya sea por la temática en sí del juego Como de los chismes o por el dinero que también es un factor muy importante Algunos son más interesantes que otros pero para mí el mejor es el del escondite La trama de los juegos en sí no se queda atrás Más aún cuando involucra a una familia de uno de los personajes principales Sabaragi como personaje no ha hecho nada y es un poco decepcionante Pero su familia en sí y los juegos de la amistad tienen mucho potencial Por lo que aunque no sabemos mucho considero que es bueno El ending es muy bueno tanto en imágenes como en canción Es de mis favoritos de esta temporada Y cuando lo usan para las últimas escenas quedan muy bien El opening es bueno pero no me gusta que tenga tantos efectos Además de que la canción es mejor en la segunda parte El final es bastante bueno En este capítulo se nota al 100% como Yuichi es experto en las relaciones personales Y con un simple juego destruyó al tipo Usando su mismo método que usó contra ellos Esperaba que le cortara los dedos pero lo que perdió realmente es mucho mayor Sin duda Yuichi es lo mejor del anime Los personajes es algo que debía complementarse bien con los juegos Y debo decir que lo hicieron bien No excelente pero sí está bien Como pudieron ver cuando hablé de lo bueno Pero también hay otros personajes que no considero tan buenos Aquí entra un poco Sabaragi Ella está más o menos porque es el centro de la trama Pero hasta ahora no he hecho nada personalmente Solo he estado actuando como niña buena De ahí los dos restantes no son interesantes Sus pasados son buenos Pero fácilmente pueden ser reemplazados por otros personajes Y no pasaría nada Lo mismo pasa con otros personajes del grupo C Eso sí la mayoría de pasados de los personajes que mostraron son buenos Por lo que no tengo problema con eso Sobre Yuichi me confundí un poco Ya que parece que ha tenido un desarrollo Y ahora considera amigos a Kokorogi y los demás Al grado de exponer su propio bienestar físico Y eso para mí no tiene mucho sentido Ya que para empezar Cuando reveló que era un asesino Él mismo dijo que no sabía muy bien lo que son los amigos Obviamente se preocupaba por ellos Y quiere entender lo que significan los amigos Ya que siempre está en su mente lo que es más importante Por eso se sacrificó con la deuda en el segundo juego Pero sacrificar tu propio bienestar Cuando se supone no sabes qué significan realmente para él Me parece demasiado extremo para cómo es realmente Yuichi Pero es posible que me esté equivocando Y no haya entendido realmente al personaje Por lo que no se tomen en serio este punto de lo que no me gustó Ya que Yuichi me sigue pareciendo de lo mejor Solo que su cambio me pareció muy extraño Pero mejor leeré el manga Y hablaré más a fondo de eso en un próximo video El tema de las reglas en los juegos Es algo que muchas personas criticaron del anime Y dijeron que el manga era mucho mejor Ya que no mostraban las reglas mucho tiempo No permitiendo que el espectador teorice sobre el plan del prota Esto no pasa en el anime Ya que las reglas son mostradas una sola vez Y luego las enfocan Pero cuando el plan ya es revelado Según tengo entendido Esa es la diferencia entre ambas adaptaciones Que no les gustó a los lectores del manga En lo personal eso a mí no me molestó tanto Ya que me impresionó más cuando se revela el plan Además sin eso me di cuenta del plan de Yuichi Al menos parte de él y un poco tarde Por lo que en mi opinión no es tan malo que hagan eso El final me pareció muy bueno Pero hubo dos cosas que no me gustaron tanto Primero esperaba una revelación interesante Que dé vuelta a la situación o cosas así Y segundo es la decisión de Kokoroji A ver cada uno tiene su propio punto de vista de la situación Pero para mí Kokoroji hizo mal en no hacer lo último Según las condiciones es bailar desnuda Sé muy bien que no es algo fácil de hacer Pero es mucho mejor que recibir un cuchillo directamente en la mano Esto se puede justificar con que Kokoroji Aún no confía en Yuichi Después de que sabe que es un asesino Pero en ese momento Yuichi ya había perdido tres uñas por ella Además tampoco es que le dijeron que iban a abusar de ella Y aunque pasara estoy seguro que Yuichi no lo dejaría Yuichi no se molestó con ella por eso Y dijo que el otro era el malo Y tiene razón ya que los secuestradores hacen ese tipo de cosas Pero no me gustó que Yuichi no se molestara Espero que usen eso para después Y que la traicione o que al menos le reclame sobre ese suceso Esto sirvió para el desarrollo de Kokoroji Ya que ahora confía en Yuichi Y es capaz de trabajar junto a Tenji Pero ya quiero ver cuánto le va a durar eso Considero que este anime es terriblemente infravalorado Para mi está al nivel de Summertime Render Un anime que ha sido más famoso que este La historia me gustó Los personajes en la mayoría son buenos Y saben atraer la atención con las revelaciones y demás Los juegos también son muy entretenidos Y espero mucho de su continuación Ya sea una segunda temporada O quizás me lea el manga Bueno amigos de Youtube Esa ha sido mi opinión de Tomodachi Game Si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like Comentarle lo compartan Y se suscriban a este canal Eso me ayudaría muchísimo Soy Killer666 Y nos vemos en otro video Hasta la próxima